Amamos a los Skylanders, pero Spyro el dragón está muy feo. Sí, ese es más raro de todos. Oye, Sai, ¿qué tal si nos pa... qué tal si vamos a golpear a los Skylanders? Buena idea, chico bestia. Vamos a entrar al mundo. ¿Qué hacen ustedes ahí, personajes desconocidos de los jóvenes titanes en acción? Vinimos aquí para que... golpearles a ustedes, estos estúpidos pinches Skylanders. No es nuestra culpa que nos golpees. Cállate tu podrida boca. Les voy a golpear a ustedes, a todos completos. Ataquen a los Skylanders, por favor. No, no, no. Piense. Spyro el dragón, ven acá ahora mismo. Chicos, ¿y ahora qué les pasa? Cyborg y Chico Bestia nos golpearon Por favor, ¿puedes llamar a Robin para castigarlos? Oh, 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 oh Cyborg y Chico Bestia ¿Cómo se atreven a golpear a mis amigos? Incluso a mi novia Cinder Ya es suficiente Estoy llamando a Robin para que les castigue Hola, Robin Cyborg y Chico Bestia, esos pinches malcriados golpearon a mis amigos Y a mi novia Por favor, ¿puedes castigarlos? Cyborg y Chico Bestia, los dos pendejos ¿Cómo se atreven a golpear a los Skylanders? Ya es suficiente Nos vamos a casa Está bien, chicos Ya saben que Cyborg y Chico Bestia les golpeó Les voy a curar Muchísimas gracias, Spyro el dragón Gracias por curarnos Nos vamos a... A Pizza Hut a celebrar Muy bien No, 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 no No me cambies mi... Oh, si no te comas Ni temanada Oh, Cyborg y Chico Bestia ¿Cómo se atreven a golpear a los Skylanders? Eso es todo Están castigados por 30, 30, 30, 30, 35, 35, 35, 35, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 50, 50, 50 días por... Eso. Y ahora regresen los sótanos los dos marranos. Gua, 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 rrrrrra. Gracias por ver este video, chicos. Denme un pulgar arriba. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campana para más videos. De parodias de Bingo y Rolly y Saibori. Chicos bestias son castigados. Soy Spyro64. Y nos vemos a mi canal. Adiós.